Hola, hola chitos, ¿qué tal? Hola, soy Jesús Ode y bienvenidos un día más a MMR Ode Con un trozo de mel y Hola a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fresas! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, los pompones Y allá vamos con la brocha Espuma A S M R Más 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 Espeiben La vez Espeiben Espeiben Son in Son Otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es lo que más me gusta a mí, de la espuma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puyo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! ¡Relax! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Giorgio! 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 ¡Gracias, Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias, Gracias! Le Pepe, no te enfades ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los hotzitos nuevos que me estáis siguiendo! ¡Bienvenidos a la familia! ¡Suscríbete! 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 Hola Nico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! ¡Ajebat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pueden hacerme edit ¡Suscríbete al canal! 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 y va a leer Hola, Daniel ¿Qué? 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 A las 12 en Twitch Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Este micrófono es un Blue Yeti USB A ver Que me lo habéis preguntado ¿Hablas español? Sí ¿Hablas español? Sí ¡ navidad! ¡Suscríbete! ¡Es perfumente! ¡Suscríbete al canal! Es barato Muchísimas gracias, Sebastián, por seguirme en Instagram 6 euros de guastamante, efectivamente ¡Suscríbete al canal! Gracias, Ana Antúnez, por seguirme en Instagram Recordad que también tengo YouTube, donde subo estos videos Y cuando termine de TikTok, paso a Twitch Summervive, really, gracias Y Flor Black, por seguirme en Instagram Gracias, Ana Antúnez, por seguirme en Instagram ¡Suscríbete al canal! 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 Hola que Anuel Me habéis pedido que haga tapping en el teléfono Gracias Matias Díaz por seguirme en Instagram Hola Natali Rafael Rafael, gracias por seguirme en Instagram Yenifer Fernández José Miguel Rosado Gracias por seguirme en YouTube Zuyu Zuyu Muchísimas gracias Smile y Shamael Zuyu 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 Yessica, Jota, Oloya, Coco, Gracias David Villagran, David por las rosas de Curcurcurcurcur, Me estáis pidiendo el cepillo Pero el cepillo lo hago con la barba Gracias David Villagran Así que lo que puedo hacer con el cepillo es esto Gracias Perro Fallero Seguimos con la espuma 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 Relax Relax Todo va a estar bien Todo va a salir bien Solo dale tiempo Y esfuérdate Lo lograrás Gracias Yuyu que me ha escuchado Gracias Nairobi Muchísimas gracias Santiago 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 Que anuela Inagrate Gracias Inagrate Por la rosa Enagrate Recreando, Goku no pico No, no estoy recreando esto Es espuma de afeitar, no es helado Hola, Lucas Gracias, Edith Dime, ¿me dicen Chenito? Pensaba que estaba viendo otra serie Gracias, Edith ¡Suscríbete al canal! 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 Hace mucho que no me pedían el corcho No, no tengo Lidia Navarro, gracias Hola, mis padres pegando portazos y después los pego yo Je ne parlez francés Sorry ¿Qué te pasa Cheryl? Huele bien el perfume Huele bien el perfume Muchísimas gracias Mart, 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 mart Chau Wenn, ¿cómo lo puedes ver? El perfume Un sonido que me pedís mucho a la tijera Un sonido que me apasiona ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Aida! Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Juan, Juanito, Juan, Juanito Bolondrina, amigo de los gallos y de las gallinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Soy de Cádiz, Andalucía. Muchísimas, muchísimas gracias Ezequiel Torres. Si no estás secuestrado, toca tu pelo. No, no estoy secuestrando. ¡Gracias, Karoli! ¡Gracias! Agua, 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 por seguirme en Instagram. Max photography, gracias No, ya no No, ya no Hola Leo, felicidades adelantadas En Twitch empiezo en 15 minutos creo ¿Qué hora es? A las 12 y 10 empiezo en Twitch Horario español peninsular Felicidades Nick 15 minutos y termino aquí Y empiezo en Twitch Jesús ODD En todas mis redes sociales Youtube Instagram Twitch Jesús ODD Un recreo Pero no Un recreo Un recreo Un recreo Un recreo Un recreo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!